La verdad hace falta, hace falta poner esta encuesta, yo creo que la encuesta la habrás armado vos, porque es media cizaniera. ¿En serio? ¿Sí? A ver, dame la encuesta. Gallardo quiere salir primero para evitar a Boca. ¡Uy! Yo creo que, a ver, ¿puedo arrancar? ¿Puedo dar la vuelta? ¿Puedo dar la vuelta? ¿Cómo? Yo creo que... ¿Boca quiere salir primero para evitar a River? Yo creo que todos quieren evitar, creo yo que todos quieren evitarse hasta que tengan que encontrarse. A mí me da la sensación, es verdad, que River, si bien es el mejor equipo hoy del continente, River te imprime en esa presión, es bravo River, es difícil ganarle a River. Ahora, yo creo que hoy Boca se siente un poquitito más cerca. Ahora, ni River, ni Boca, ni Racing quieren encontrarse en octavo de final. ¿Querés salir primero para salir primero? Ya consiguió lo que es más, Boca. ¿La encuesta tiene firma? Todavía recién empezó la encuesta. Yo creo que ni a Defensa y Justicia quieren enfrentar. No, siempre quieren evitar al equipo argentino. Exactamente. Pero que alguien diga, que alguien suponga que Gallardo quiere salir primero con River para evitar a Boca, me parece un poco mucho. Yo lo escuché a Bulos hoy al mediodía. ¿Qué? A Fede. Dar a entender algo así. ¿Cómo qué? Con este espíritu. Porque Gallardo tiene miedo a jugar contra Boca. Yo no entendí eso. Yo no sé si alguno acá lo piensa. Que cuidó a Enzo Pérez. El objetivo que ya consiguió Boca, River todavía no lo consiguió. Boca ya está más holgado. River pone a Enzo Pérez. Con dos amarillas. Con dos amarillas. Arriesga a perderlo. Pero dijo Gallardo, tiene que aprender a jugar con dos amarillas. Pero no te digo que Boca no arriesga a Campuzano. Lo que decís que Boca le da lo mismo, es que ya tiene el primer puesto asegurado. Boca no arriesga a Campuzano porque no tiene reemplazante. Ya tiene el primer puesto asegurado. El primer puesto ya está asegurado. Claro, ¿para qué lo va a arriesgar? No tiene ningún sentido. Y los veo un poco timidones. Los veo timidones. No me cabe la menor duda. Hay que afirmarlo con todas las... Que Gallardo quiere salir primero. Evidentemente para evitar a Boca. De la misma forma que Boca también quiere salir primero. Le tiene un miedo. ¿Sabes que le tiene miedo? Porque perdió siempre. Pero para vosotros somos argentinos. Hoy que no está el Tano. De verdad, somos argentinos. ¿Vos querés jugar en octavo contra Brasil? No. ¿O preferís jugar con Trilando? ¿O preferís jugar contra... No es mal. ¿Por qué van a querer jugar con Boca y River en octavo de final? Yo creo que los dos quieren jugar la final. Y yo creo que Gallardo quiere salir primero. Todos los dos quieren salir campeón. No, no, no. Pero bueno. No, no. Porque si salga primero, juega con los segundos. Toda esta ironía fina tuya. No, no, no. Lo que yo te marco es lo siguiente. Después de lo fuerte que fuiste en tus últimos días. No, no, no se trata. Cada uno y otros que ocupan otros roles y tranquilo. Lo que digo es que me parece que Gallardo quiere salir primero. ¿Pero por qué? Porque evita a un montón de rivales que siempre le resultó complicado la primera fase. Ese River esta vez, después de mucho tiempo, está pasando una primera fase tranquila. Yo te pregunto, Marcelito. Y creo que si hoy lo reafirma, termina de solidificar algo que no le venía pasando. ¿Quién es el cuco de la Libertadores? El cuco de la Libertadores. Entonces, sos el cuco. Igual por eso. La verdad, no le tenés miedo a nadie. Para mí, hoy le conviene mucho más a Boca jugar contra River que a River contra Boca. Después de lo que pasó para empezar a dar buena historia. Porque River no tiene ni que arriesgar. Ya está, ya ganó. Ya está ahí arriba. Yo no estoy de acuerdo. A ver, primero. Al que está abajo en el historial, más allá de que Boca está arriba, siempre le conviene jugar para empezar a descontar. Si no... Viste como dicen, no sé si alguien en el recinto piensa que River quiere salir primero para evitar a Boca. No, no, yo no creo eso. Pero sí que le conviene a Boca enfrentar a River más que a River a Boca. ¿Vos crees que River quiere salir primero? No, para seguir ganando confianza, para seguir siendo sólido de equipo, sino porque quiere evitar a Boca. No, no me lo cambio, porque la pregunta es esta. ¿Sí o no? Te la contesto. Entre las múltiples razones, una es evitar a Boca. Es la más relevante. Porque la encuesta dice si Gallardo quiere salir primero para evitar a Boca. No, Gallardo quiere salir primero porque está en la mentalidad de Gallardo. ¿Quiere evitar a los mejores y entre los mejores está en la mentalidad de Gallardo? Para dejarme preguntar a Manuza. Manuza, acomodándonos. Dieguito Monroy quiere instalar que Gallardo quiere salir primero porque tiene miedo para contra Boca. Gallardo quiere salir primero porque está en su filosofía. Pero ¿por qué le debería traer miedo? El principal candidato a ganar la Copa es River. El segundo candidato a ganar la Copa es Boca. Y el tercero a ganar la Copa es Racing. No, no, no. Para mí los tres equipos argentinos... A todos los brasileños. Argentinian. No, no, no. En el tercero no sé. No, no, no. No me gustó ningún equipo brasileño. Hasta hoy sí. Tienes razón. El Flamengo al final... Bekacese dice que no son candidatos y nosotros lo ponemos en la regla de Gallardo. Como el candidato de Bekacese. Lo puse... No, pero Bekacese es como tan lejísimo de ser candidato. Y yo creo que lo de Bekacese no es una postura, no es para sacar esa presión. Eso iba a decir Lisandro López. También dijo, no somos candidatos, nos falta más experiencia en el mano a mano. En el mano a mano nos falta más experiencia. Después Racing es el que más chances generó. Igual lo otro que decía Gonzalo... A ver, no estoy de acuerdo. Es muy complejo que alguien lo diga. Yo creo que Boca es un equipo en formación. Que dentro de esa formación tuvo un espaldarazo muy importante que es Aldi campeón del torneo local. Que ese torneo no lo jugó. O sea, no tuvo un enfrentamiento con River, pero se lo ganó River. Entonces ese lugar tiene todo un halo positivo. Y Boca ha cambiado su cabeza. Tiene un nuevo TV, tiene un entrenador súper respetado. El último que salió campeón de América. Ahora Boca en ese proceso... Si yo fuera a Boca y puedo elegir, que esto no es tan simple. Yo prefiero jugar con River dentro de un tiempo cuando yo esté más preparado. Entonces vos decís que Boca le tiene miedo a River. Está saliendo River. No pasa por miedo. Quiero jugar cuando yo esté mi mejor versión. Vamos a estar esperando con Morena Beltrán la llegada de River. Enseguida va a estar Morena con la llegada de River a la cancha de Independiente. Tarda nada. 10 minutos, 15 minutos. Ya estamos con la llegada de River. Yo no tengo... A mí me pregunté la Manuza. Perdóname, Manuza, para profundizarlo. ¿Por qué crees que Gallardo quiere o le tiene miedo a Boca, no lo quiere cruzar a Boca? No, no, para eso. Me hago cargo de lo que digo, no de lo que no digo. De lo que digo es que ambos se quieren evitar porque... No, 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 ambos no, no. Estamos hablando... No, también, en el caso, si fuera... No, para, para, para. Estamos hablando del lado de River. Si fuera del lado de Boca diría lo mismo. No, 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 para, pero... Se quieren enfrentar en la fase que viene, no. No, 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 no. Porque, pará, el partido Boca-River, River-Boca... No estamos discutiendo eso. Tiene un nivel de complejidad. No estamos discutiendo eso. No le empates, Manu, no le empates. Te voy a decir más. Lo que estamos buscando es a ver quién está mejor, no le empates. Cruzarte antes de la final, lo que te puede llevar es que gastaste tanta energía... Que no se gase a la final, a pesar de ganar. Que el que pase... Igual te puede decir algo a favor de River. Igual lo querés pasar, ¿no? Si River en octavo se elimina otra vez a Boca, es campeón otra vez. No campeón otra vez. Por más que no salga campeón. Es una vuelta olímpica, se siente. Ya está. Es una vuelta sin copa. Ya está. Y le rompe otro molde. Y para mí, Boca es un paso gigante. ¿Cómo? Y para Boca sería un paso gigante. ¿Eliminar a River? En autoestima, en confianza, en fútbol. ¿Cómo es solo equipar a ganar la final, eh? Para equiparar, solo la final. Por eso vivir del pasado. Entonces Boca tiene que descender para... No, no, no. Pero Boca, pero Boca, Boca, la única manera de sacarse el karma de Madrid es jugando una final. No, no, no. Preguntale a Lincha de Boca si quiere jugar una final o un octavo de final. Boca quiere ganar la copa para Lincha de Boca. ¿Siente de alguna manera que haberle, haber ganado el campeonato? Nah. ¿Qué? Se lo ganó River. ¿Qué? No, no, no. Y alivió. Ahora que quiero poner la palabra justa. El mano a mano. Fue recuperar algo de autoestima. Ah, ahí sí. Cambió la tendencia. Lo que pasa es que están ansiosos. Ahí está la cancha independiente. Así que va a estar acá. Vos dijiste una vez que Riquelme le devolvió la autoestima a Boca. Sí. Desde que llegó. Y de alguna manera en el puertas adentro es así. No, el final, el sprint final que Boca le termina ganando el torneo, no directamente, pero si lo ganó, lo que cambia es la tendencia. Era una tendencia a favor de River y ahora... No, no, no. Y ahora cambió la tendencia. Ahora que dé mal la vuelta, ¿no? En fin, no. Permíteme decir esto. Hay que verlo. Bueno, para mí, cambia la tendencia. Yo creo, mirá cómo cambiaron las cosas. Porque cuando empezamos a hablar, antes del regreso del fútbol, decíamos que estaban muy lejos, que nos íbamos a encontrar con rendimientos opacos. Decían que venía todo muy mal, que era muy complicado. Y hoy los ponemos a los tres. Vos, casi en una osadía con raza también. En candidatos cuando vimos tres partidos. No, pero no se trata. Te quiero marcar cómo, porque yo también me incorporo en ese momento ayer, pero digo, la gran virtud, ¿cuál fue de estos equipos argentinos? Porque de verdad que es un dato para mirar. Antes de la... Cuando volví al fútbol decíamos que los equipos argentinos iban a estar complicadísimos, que se iban a lesionar a los jugadores, que venían de una larga inactividad, que el funcionamiento... Me encanta todo lo que dijimos. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Bueno, que River y Boca son los candidatos. No pasa por saber mi opinión. También es una descripción. Sí, qué pasa. Quiero saber tu opinión. Yo te voy a contar. No, pero pará, yo quiero completar esto porque vos me estás preguntando por mi opinión. Y hay veces que vale una descripción de la situación. Porque la gente, no es que todo el mundo espera una opinión todo el tiempo. Espera descripciones de situaciones. Y a veces saber describir es muy válido. Pero yo primero te quiero dar la descripción. Y después vamos a lo que vos quieras. Vos no me tenés que llevar a lo que yo quiera decir en este tema. Yo lo que te digo es que River y Boca son los candidatos. ¿Cuál es tu opinión? No, porque vos me estás llevando a mí a decir algo. Quiero la opinión. No, pero primero déjame describírtelo. Que tiene que ver. La descripción, ¿cuál era? Que veo que a River y a Boca han logrado algo que lo subió a un pedestal como vos. Para vos, ¿quién está mejor hoy? River. ¿Después? Boca. ¿Después? Racing. ¿Opino? No, no, no. No, claro. Pero hay una diferencia. No, no, es que la marca un chulo. Boca está en confusión. No, no, no. Yo lo que digo es de los equipos argentinos. No, no, para mí no hay ningún chulo. En el medio, yo antes que Racing ponga a Flamengo y al Inter... Sí, sí. No, no, no. Sí. Gracias por ver el video.